Muy buenas a todos señoras y señores del FIFA móvil, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Hoy les traigo un video en donde vamos a buscar a las cartas más caras que se pueden conseguir en el mercado actualmente. Cartas que superan los 20 millones de monedas. Vamos a ver 5 cartas que realmente están muy caras. Y también vamos a ver una carta que hace unos días valía 2.500.000 monedas y ahora supera los 7 millones de monedas. Y también vamos a ver una carta que está extinta en el mercado y es un juzgador muy pero muy conocido que no se lo encuentra en el mercado. Vamos a arrancar con la primera carta y vamos a arrancar fuerte. Pero antes, dejame decirte que te invito a que te suscribas al canal si te gustan mis videos. Que también actives la campanita y además que me sigas tanto en Twitter como también en Instagram. Donde estoy muy activo, en donde hago preguntas, hago encuestas y además aviso de futuros directos que vamos a hacer. Como también te voy a invitar a que me sigas en la nueva plataforma de stream en Delight. En donde hago directos todos los días y la verdad te invito a que me sigas ya que tenemos que llegar a los 1000 followers antes de noviembre. No sé si vamos a lograrlo pero bueno, a ver si apoyan ahí y me siguen en la nueva plataforma. A ver si le metemos duro, estamos rompiéndola pero falta gente todavía así que a ver si apoyan. Vamos a arrancar con el primer juzgador y en este caso vamos a buscar un juzgador muy pero muy fuerte. Vamos a empezar con de todo. Vamos a empezar con Ronaldo de GRL91. Vamos a buscar a Ronaldo y vamos a ver más o menos su precio en el mercado ya que es uno de los jugadores más caros en este momento del FIFA. Como vemos Ronaldo vale aproximadamente más de 55 millones de monedas. Un precio muy pero muy alto para una carta de GRL91. Pero la verdad creo que este Ronaldo vale la pena. No es una carta que sale bastante. GRL91, 90 en ritmo, 4 en pierna mala, 99 en tiro, 81 en pase, 88 en agilidad y 77 en físico. Refuerzo de habilidad, tiros, me parece una carta muy buena en donde como vemos tiene un tiro de la concha bien de su hermana. Tiene un tiro muy bueno este Cristiano Ronaldo pero es una carta que vale muchísimas monedas. Un metro 87, alto en ataque, bajo en defensa, hace la ruleta, también en el arco iris y también tiene 5 rabos especiales que me parecen muy buenos. Como podría ser tiro de fuera de juego, regatear veloz, estilo, tirador de faltas lejanas y también tiro de falta potente y centrado. La verdad que la carta de Cristiano Ronaldo es una carta que está muy buena. No hay muchos jugadores como Cristiano Ronaldo que se puedan conseguir en el mercado. Yo hace unos días subí un video en donde te presentaba una carta barata y chetada que tiene estadísticas muy parecidas que Cristiano Ronaldo y quizás en algunos atributos llega a ser un poquito mejor. Así que te invito a ver ese video que se llama Barato vs Caro Sería. Así que te invito y la verdad creo que este Cristiano Ronaldo, 55 millones de monedas. Pagar por esta carta me parece una locura, me parece muchísimas monedas. Me parece que es una carta que vale la pena pero 55 millones no creo que sea algo conveniente porque son muchos millones de monedas. Vamos a pasar a la siguiente carta y en este caso vamos a buscar a Lozano. También otro jugador tiene la serie A, en este caso tenemos a Lozano que vale muchísimas monedas en el mercado. Lozano GRL 92, extremo derecho, que el más barato en el mercado supera muchísimo pero muchísimo los 20 millones de monedas. Como vemos por acá 28 millones de monedas y quizás lo vamos a poder conseguir un poquito más barato. Vamos a filtrar y vamos a poner un precio menor a 30 millones de monedas y vamos a ver más o menos cuánto está rondando este Lozano. Que en el mercado hoy en día el más barato son 23 millones de monedas. Una carta que realmente tiene estadísticas muy buenas. La verdad creo que sería el mejor extremo derecho actualmente ya que las estadísticas son bastante, bastante buenas. Refuerzo de habilidad, potencia de tiro, 3 de pierna mala, 112 en ritmo, 91 en tiro, 87 en pases y 100 en agilidad. Como vemos la carta de Lozano es una carta que se destaca bastante por tener muchísimo ritmo. Además es una carta que tiene muy buen tiro y muchísimo regate. Creo que esta carta de Lozano, aquellas personas que la tengan, creo que realmente disfrutan jugar con este jugador porque es una carta que siempre fue bien en el FIFA anterior y va bien. Y creo que en este FIFA va a ir igual de bien. 1,75m, alternata que va con defensa, hace la ruleta y también hace la elástica. Solamente dos ragos especiales para este Lozano que sería regatear veloz y también tiro de fuera de juego. Muy pero muy buena carta a tener en cuenta que en el mercado está muy cara y seguro vaya aumentando su precio porque cada vez que veo a este Lozano, cada vez su precio es un poquito más alto. El más barato hoy actualmente son 23 millones de monedas y va subiendo su precio a 25 y quizás el que más cerca esté sea el de 29 millones de monedas. Me parece una carta muy pero muy cara en el mercado, este Lozano. Vamos a pasar ahora a otro jugador que también vale muchísimas monedas en el mercado. En este caso tenemos a Gundogan, el cual es GRL90. Es uno de los jugadores que vale muchas monedas. Como vemos vamos a filtrar por acá y vamos a sacar los 30 millones de monedas porque su precio supera los 30 millones de monedas. Este Gundogan, GRL90 MC, versión de la Champion, vale en el mercado casi aproximadamente rondando muy cerca de los 53 millones de monedas. Precio inicial 45 millones de monedas. Un precio muy pero muy alto para este Gundogan que creo que no se va a vender a ese precio, me parece un precio muy alto pero quizás algún que otro lo termine comprando. Vamos a ver un poco sus estadísticas. 4 de pierna mala, refuerzo de habilidad todocampista, estadísticas muy interesantes. Como vemos tiene mucho ritmo, 79 en ritmo, 81 en tiro quizás le faltaría un poquito más de tiro. 95 en pase, acá está bastante bien. 93 en agilidad, 78 en defensa y 79 en físico. Una carta interesante que se destaca por ser una carta que tiene muchísimo pase pero si vemos un poquito bien sus estadísticas, es una carta que le falta mucho tiro, también le falta mucha velocidad, quizás haya cartas por un precio menor que quizás gastemos 15 millones, 10 millones de monedas y sea una carta mucho pero muchísimo más chetada que este Gundogan. De GRL90, 1 metro 80, alto en ataque, medio en defensa, también hace la ruleta y la elástica. Solamente dos rasgos especiales que sería estilo y también creador de juego. Interesante la carta Gundogan pero me parece que es una carta muy cara y creo que no vale la pena pagar tantas monedas por este juzgador porque creo que es una carta muy pero muy cara y creo, como te vengo diciendo, que a veces es mejor fichar un juzgador barato y gastar experiencia y gastar monedas en vez de gastar 55 millones por una carta que la verdad en las estadísticas no son tan buenas. Vamos a pasar a un juzgador que no supera los 20 millones de monedas pero es una carta que hace unos días valía muy pocas monedas y ahora está valiendo muchísimas y quizás cuando lo busquemos quizás esté extinto en el mercado porque esta carta de a poquito está aumentando su precio. Vamos a poner por acá, vamos a poner posición y vamos a buscar a Bandai el cual en un momento llegó a valer 2 millones de monedas como mucho 3 millones de monedas y ahora actualmente a esta fecha del FIFA está más de 7 millones de monedas este Bandai de GRL88 yo creo que si tenés a Bandai y necesitas monedas y quizás fichando otro defensa un poco más barato si ves que no te sirve yo diría que lo vendas porque 7 millones cuando en algún momento este Bandai estaba en el mercado casi 3 millones de monedas y dejame en los comentarios, mucha gente yo sé que fichó a este Bandai dejame en los comentarios si fichaste a Bandai y decime a qué precio lo fichaste porque hoy actualmente es una carta muy pero muy cara y creo que su precio se fue realmente a la mierda 7 millones 300 mil monedas es lo que vale este Bandai pero creo que es uno de los mejores defensores y vale la pena si tenés esa cantidad de monedas pero también es algo que tenés que pensarlo porque gastarte 7 millones en una carta que en algún momento valió 3 millones creo que no vale la pena y quizás sea conveniente fichar un jugador quizás un poco más barato pero con mejores estadísticas mejorados a GRL 88 o quizás a GRL 90 yo hice varios videos de opciones baratas con jugadores que podrían ser muy buenos reemplazando a este Bandai jugadores que en el mercado valen 20 mil monedas como mucho 50 mil monedas así que te invito a que mires mis videos y busques ese video que se llama barato versus caro de la Premier y te traigo una alternativa muy barata de este Bandai que la verdad tiene estadísticas muy interesantes para hacer un defensa 79 en ritmo 88 en defensa y 93 en físico refuerzo de habilidad físico muy pero muy buena esta carta de Bandai que se destaca por ser una carta muy alta 1 metro 93 medio en ataque medio en defensa también hace la rogueta toque aéreo y también pasador largo y cabeceador con potencia muy pero muy buena esta carta de Bandai que me parece uno de los mejores defensores y ahora vamos a pasar pero también dejame decirte que si sabes de algún jugador que esté extinto en el mercado cartas que no la encuentres cartas que estén en el juego pero que no estén en el mercado porque esta carta no sale mucho en el FIFA así que te invito si conoces una carta así que me dejes en los comentarios ese jugador ese nombre así sale en un próximo video que tengo pensado hacer jugadores extintos en el mercado o jugadores que valen muchas monedas en el mercado en este caso estos son los jugadores más caros pero vamos a buscar un jugador que no se lo encuentra en el mercado GRL 90 vamos a filtrar y vamos a poner la liga primero vamos a poner la liga que sería la liga francesa vamos a poner mejor el equipo ya que vamos a buscar al PSG vamos a buscar al PSG y vamos a poner posición vamos a poner toda la delantera pero vamos solamente a activar el extremo izquierdo en este caso vamos a buscar un extremo izquierdo de GRL 90 y no lo encontramos a Neymar Jr no encontramos a Neymar el cual es GRL 90 pero no se lo encuentra en el mercado esta carta está extinta no hay Neymar Jr en el mercado y como vemos una carta muy buena pero no se la encuentra así que es una pena que no podamos ver el precio de Neymar pero si vamos a poder ver el precio de otra carta que supera los 80 millones de monedas y también es una carta casi extinta en el mercado porque no es una carta que salga bastante en este caso tenemos a mi parecer al mejor jugador del mundo actualmente tenemos por acá a Leo Messi el cual supera los 90 millones de monedas como vemos este Leo Messi está cerca de los 99 millones de monedas un precio muy pero muy alto para esta carta de GRL 92 de Leo Messi extremo derecho el cual la verdad tiene un precio muy alto pero creo que es una carta que vale la pena 4 de pierna mala refuerzo de habilidad velocidad que creo que es algo que le falta bastante a este Leo Messi creo que tendría que tener un poquito más de velocidad la verdad la carta de Leo Messi con este refuerzo de habilidad me parece una carta muy pero muy buena para un extremo derecho para desbordar por las bandas y como vemos tiene un tiro brutal mucho tiro 93 en tiro 93 en pase 97 en agilidad y también 62 en físico una carta que se destaca por ser una carta en donde tenemos mucha agilidad también tenemos mucho tiro lejano y además una finalización bastante aceptable para un jugador de GRL 92 1 metro 70 medio en ataque bajo en defensa hace la ruleta también elástica un total de 5 rangos especiales para este Leo Messi el cual tenemos tiro de calidad tirador de falta lejanas regateador veloz creador de juego y también tiro de fuera de juego interesante la carta de Messi que sería el jugador más caro del mercado actualmente la carta que vale más millones en el FIFA había visto hace unos días a este Leo Messi pero su precio rondaba los 85 millones de monedas como vemos ahora su precio se fue a la nube pero creo que va a tener que bajar el vendedor de este Leo Messi porque me parece que 98 millones de monedas creo que nadie va a pagar esa cantidad de monedas me parece una carta muy pero muy cara si te gustaría una segunda parte que busquemos jugadores quizás no tan caros como en este caso sino que tal vez lo que podríamos hacer una vez por mes subir este tipo de video viendo las cartas que están más caras en ese momento del mercado si te gustaría ese tipo de videos te voy a invitar a que te suscribas al canal a que dejes tu me gusta si te gustó este video te voy a pedir que revientes el botón de me gusta así yo me entero y si viene una segunda parte vamos a volver a buscar a Neymar para que no quede ninguna duda de que Neymar está extinto en el mercado no está Neymar en el mercado es una pena que no tengamos el precio de este Neymar pero bueno quizás en algún momento lo encontremos y cuando lo encontremos va a entrar en un próximo video así que gente nada más por hoy recuerden de suscribirse al canal también de seguirme en la nueva plataforma de stream en Delight en donde en la descripción vas a encontrar el link para poder seguirme en esa plataforma en donde te invito a que me sigas a ver si llegamos a los 1000 followers antes del 30 de noviembre así que gente nada más por hoy nos estamos viendo hasta la próxima